¡Primer round! Comenzó. Un buen pro. Buena peca. Un buen boleado. Muy bien. Castellón, uff. Buen combate. Aprovechando que tiene un poco más de alcance, sale a trabajar muy bien con esos golpes rectos. Le llega y conecta y de momento Ortega no supo cómo solucionar ese ataque. Y también da la impresión que rehidrata más, se ve más grande que Ortega. Vamos a ver si opta en este momento por no entrar al intercambio. Ojo con el equilibrio de Castellón que a veces queda muy erguida y ahí Ortega tiene oportunidad. Pero también se ve que aprieta la mano cuando va hacia enfrente Castellón. Uy. Trabajando bien con el jab Castellón. Qué buena mano. Jugando mucho con los volados. Igualito que lo hizo en la primera batalla. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Excelente. Terminar ella con el último golpe. Genial. Y casi siempre con izquierda. Le hizo levantar la pierna a la colocha por la potencia del golpe. Uy. La colocha también salió respondona en combinación de tres golpes que cierran con ese recto derecho. Muy bien. Excelente. Un poco más pensantes, más tranquilas que el primer pleito. Buena guardia. Se descompone Castellón. No tiene muy buena técnica, pero es eficiente. Segundo round. La batalla co-estelar de esta cartelera de boxeo del bonito desde Nicaragua. Comenzó. Eveline la colocha Ortega de falda verde. Bueno. Enfrentándose a la guatemalteca Yanisa. Un buen tro. Un buen tro. Un buen tro. Un buen tro. Hubo buenos intercambios en el primer asalto. Un buen boleado. Lo que conectó. Más manos. Sobre todo los golpes más agresivos. Lo que parecían hacer más daño fue Castellón. 10 para ella. 10 para Ortega. Un buen combate. La forma en la que Castellón ve que Ortega va para enfrente y después tira cuatro manos con fortaleza es la que le está dando la ventaja en los rounds. Repito, no es la gran técnica. No es como que tiene ángulos, pero ¿qué tiene? Tiene un corazón y una garra enorme. Esta mujer nos puede decir que no puede hacer algo. Va sobre Ortega. Tiene muchas más herramientas boxísticas, pero no sé si está cayendo en la trampa de este pleito. Por favor. Parejo. Trampa ese volado izquierdo inmisericorde. Fortísima Castellón ahora atacando la guatemalteca con ella. Qué buena mano. Soltando esas combinaciones largas a través de volados. Se la ve mucho más potente y más decidida a Castellón. Ortega va a tener que empezar a accionar en combinaciones más largas. En golpeo el cuerpo, quizás, para frenar un poco a la panameña que va con todo el hilo. Domina el combate. También eso que hizo ahora, que recién mostró que tiene esa capacidad, que lo puede hacer, que es la defensa. Mover el cuerpo de un lado al otro para evitar las manos tan netas por parte de Castellón. Y buscarla más en la contra, pero moviéndose y no siendo un blanco fijo. Lo que tiene Castellón es que cuando tira una mano Ortega, ella tira tres. Al menos entonces va a caer una o dos. Buena guardia. Pero vean, no hay equilibrio ni defensa en Castellón. Ha chetado. Tercer round. Esperamos hasta diez, porque este pleito está buenísimo. Arranca el tercer asalto y, por supuesto, queremos la luz que nos regala Chris Lewis. Un buen cross. Fue un asalto un poco más parejo, pero en esos intercambios llegaron manos de Ortega, pero siempre hay una o dos más por parte de Castellón. Una vez más se llevó el asalto en mi tarjeta. Bien. 9-10 para Castellón. Buen combate. Ahí que Castellón no inicia el ataque. Ortega debería intentar puntuar al menos con el Yaba arriba, a las zonas blandas. Muy bueno. Para llenar un poco más el ojo de los jueces y eliminarse también. Que Castellón esté esperando el contragolpe, eso es evidente. Por eso Ceci creo que tiene razón, que tiene que empezar Ortega, que sí tiene los brazos más largos y entonces Castellón decide esperar. Vamos a ver si Ortega piensa boxear un poco más porque no le está funcionando esta táctica. No le funcionó en la primera pelea y en esta segunda pues tampoco está dando resultado hasta el tercer round. Excelente. Castellón trabajando bien con esos golpes rectos. Se saca de encima Ortega, sobre todo con la mano derecha. Ahora conecta un buen voladito con el mismo brazo. Además me gusta que la guatemalteca también utiliza el espacio. Constantemente girando en el ring. Claro. Muy bien. ¡Oh, y derechazo! ¡Excelente! Justo iba a decir que Ortega ha evitado en algunas manos que por ahí en la primera pelea no. Pero bueno, justo ha entrado en una tremenda mano por parte de Castellón. Buena guardia. Con la trompeta nos vamos a una nueva pausa comercial y ya volvemos. Cuarto round. Comenzó. Con su esquina. Bueno. Cuarto asalto de este evento semiestelar. Cris Namus como lleva la tarjeta. Buena tarjeta. Buena tarjeta. Buena tarjeta. Buen boleador. Fuente. Buen gol. Buen gol. SE LA ESTÁ LLEVANDO CON EL 1-2. 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 TRATA ORTEGA DE MOVER LA CABEZA, PERO CASTRELLÓN GIRA UN POCO EL CUERPO PARA LLEGAR BIEN CON LA DERECHA A DESTINO. PARA ICHE, EL GUAPO, EL PRECIOSO PARA MI ES EL GOLPE MÁS EFEGULO DE LA GUATEMALTEQUE. PARA MI ES EL GOLPE MÁS EFEGULO DE LA GUATEMALTECA. SÍ, TOTALMENTE. Y SIN MUCHA TÉCNICA, PERO BIEN FIRME EN SUS PIERNAS, AVANZA DECISIVA, Y EL TONELAJE, COMO DÍAS MARIALA DEL PRINCIPIO, CREO QUE ESTÁ SIENDO CLAVE LA rehidratación que tuvo la panameña. Genial. Domina el combate. Trabajando con el jab, Castrellón, quien además controla al 100% el ritmo de la batalla. Si quiere meter distancia, soltar menos volumen, así lo hace. Excelente. Cuando quiere, pisa el acelerador. Estamos en Nicaragua, pero esta es la fiesta de 15 años de Castrellón. Incluso 10 segundos. Buena guardia. Otro tremendo volado derecho. Quinto round. Te esperamos 10 segundos, ya te dije. Comenzó. Esta batalla está que arde. Suena la campana. Empieza el round número 5, Chris. ¿Cómo va tu tarjeta? Un buen cross. 19 para Castrellón. Una vez más fue un poco más parejo. el asalto anterior, Ortega logró conectar con una mano y evitar también algunos de esos boleos de Castrellón, pero no le alcanzó para llevarse el asalto, por lo menos en mi tarjeta. Vamos a ver la tarjeta de los jurados ahí, si es un poco más locataria. y bueno, los rounds parejos tal vez se la den a la local. Muy bueno. Empieza a meter la gasolina, Castrellón, combinación de tres volados. me encanta, Ceci, que la nacía en Guatemala. Ya está resultando más Ortega. Exacto. Sí. Parejo. Oh, Ortega despertando en este asalto. Qué buena mano. Vamos a la izquierda por parte de la local. Sí, se está animando más justamente eso, prenderle el respeto. Cross de izquierda. Hacer combinaciones un poco más largas, llevársela por delante. Justamente ahí y respondiendo todo lo que le tira a Castrellón. Sobre todo que ha logrado bloquear o esquivar por ahí las manos de Castrellón y conectarlas de ella. Claro. También ha hecho la diferencia en este asalto. Muy bien. Y comenzando ella las acciones ya no esperando tanto a Castrellón y esa presión le vino muy bien en este episodio. Buena guardia. Sexto round. Comenzó. Asalto número 6. Cris, tarjeta pero con fecha de vencimiento y pin, por favor. Buena peca. 10 para Ortega 9 para Castrellón primer asalto que le doy a la local que le encontró la vuelta y parece que va a seguir por la misma línea en este round comenzando ella los ataques logrando evitar el ataque de Castrellón ya sea bloqueando o haciendo un poco movimientos de cintura y volviendo una vez más ella otra vez a contragolpear. muy bueno muy bueno y contraataque va a Castrellón si le conectaba ese gancho derecho la local pero le respondió con combinación de tres golpes empieza a retomar esa potencia la nacida en Guatemala parejo parejo que buena mano la espera el contraataque Yanisa pero me está gustando que Ortega se está animando más Cési cross derecha correcto y es ahí justamente en esos espacios como hizo en el round pasado excelente de iniciar el ataque genial hacer la descarga en combinaciones y salir enseguida para que Castrellón no le emplee el contraataque que es en donde se luce pero si tuvo un vaso en Ortega si como que esa presión del round anterior la resintió porque ahora se está tomando más descansos siguen siendo rounds más parejos pero da la sensación que poco a poco volvemos a la misma tónica con Castrellón contestando al contragolpe y de forma efectiva buena guardia parece que salió con todo Ortega este round y por ahí sintió una mano casi al principio que se volvió a frenar séptimo round comenzó séptimo round bueno round número 7 un buen cross arranca con esas combinaciones Evelyn Ortega pero por supuesto no podemos seguir sin la tarjeta de Chris Namuz justamente pasó eso el asalto anterior Ortega empezó muy bien con combinaciones potentes llevándose adelante Castrellón pero para mí que le conectaron una contra que la sintió y se frenó y una vez más volvió a perder el asalto y es para Castrellón 9 para Ortega el asalto anterior Castrellón ahora combinando el cuerpo del oponente muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno también recorta la distancia Ortega castigando con ese gancho izquierdo parejo parejo ya es poderoso por parte de la guatemalteca que buena mano y al menos en este primer minuto del séptimo asalto bajaron un poquito la intensidad ambas cross de izquierda excelente ya lo indicaba Chris Namuz están poniendo por primera vez a prueba su resistencia cardiovascular en una batalla ocho saltos domina el combate y en este round Ortega muy insistente con los ganchos muy bueno esperando también Ortega mucho la oportunidad a mi ver porque Castrellón sigue metiendo bien las manos se descomponen ambas la postura de Castrellón no es la idónea pero para mí se está llevando el combate bien esa derecha de Ortega fueron dos yo les conté dos octavo round comenzó asalto final de esta batalla semiscelar Chris como va tu tarjeta un buen pro y es para Castrellón para Ortega un buen apetito en el penúltimo round del asalto una vez más un buen bollado el abecinante vuelve a llevárselo 69-64 a favor de Castrellón bien uy qué corte buen combate cabezazo y se enojó Castrellón que dice a ver cómo que sangre en la cara muy bueno corte importante al lado de la ceja de Yeliza Castrellón no entiendo por qué la gente grita y se emociona lo mismo lo mismo o sea no fue un golpe parejo no pero bueno y por ahí gente que capaz que no está acostumbrada a ver boxeo y demás o no vio bien de cerca cómo fue la cosa lo celebran con un golpe qué buena mano qué buena mano qué derecha de Castrellón que dijo nada que esto me va a condicionar cross de derecha otro cabezazo cross de izquierda excelente no podemos decir no podemos decir que estas chicas no dejaron todo todo lo están dejando arriba domina el combate parece que ese corte le activó la sed de la peligrosa a Yeliza Castellón la sed de knockout intensificó la potencia muy bien atacando de forma inmisericord con volados excelente oiga parece que se vació se cansó si muy buena la guardia por parte de hoy ajá si la estación si activa ahí está lleno buena guardia adelante con un toro muy importante buen round bueno Ortega con la guardia abajo y los volados de Castellón entrando uno tras otro de hecho ese curvo derecho de Castellón me da más miedo que Ceci Comunales con un litro de dulce de leche le sigue sacudiendo la cabeza no, 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 no creo que ya acabó el programa que está probando que sí se les pasó como 10 segunditos después del reloj sí qué buen final de combate wow tremendo si algo le faltaba para darle el toque era la sangre justamente y ahí la tuvimos ladies and gentlemen I have to read these four cards let's turn a round of applause for these two warriors primero un aplauso para estas dos guerreras judge irán muñiz roa score this fight 78-74 el juez irán muñiz roa califica esta pelea 78-74 Jacinto Obregón 79-73 79-73 y Silvia Ortiz 79-73 79-73 para la ganadora por decisión unánime Abelín la conozco qué cosa tan horrible lo que estamos viendo wow no cómo me dices que sólo ganó un round Castrellón en dos tarjetas o sea yo dije no es para Castrellón eso mismo justo las las estaba notando y me llamó la atención dije bueno coincidió con la tarjeta de Cris 73-79 a favor de Castrellón pero jamás hubiéramos imaginado esto cuando la tuvo sentida y fue muy superior a la mayoría de los asaltos wow qué pena claro gracias